Ya estamos de vuelta y como te veníamos contando, nuestra era coincide con la de una serie de descubrimientos en los que la tecnología y más específicamente la tecnología de la información tiene un papel protagónico. Vivimos la época de Wikileaks, de los Panama Papers que fueron datos filtrados a través de almacenamiento en discos duros, eso después recorrió todo el mundo y todos los medios del mundo. Vamos a estar hablando en primera persona para saber de qué se trata realmente esto de la transmisión de la información y de saltar algunas barreras, de romper algunos obstáculos de personas que intentan mantener esa información aislada del resto del mundo. Eso nos lleva a la palabra hacker. ¿Sabemos realmente qué es un hacker? Bueno, nos lo va a contar en primera persona, uno de ellos. Se llama Juan Pablo Manson y hoy nos visita. Hola Juan Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabemos qué es un hacker? ¿Comúnmente? Comúnmente hay como una idea, diría yo, equivocada del hacker. El hacker está cargado un poco de ser un personaje delictivo, que es marginal, que está moviéndose en las tinieblas. Diría yo que es un concepto equivocado. Si bien hay casos resonantes en los medios que han mostrado que determinados hackers o personajes han realizado algún delito o han divulgado información secreta, hay realmente una comunidad de hackers, podemos decir, incluso en nuestra ciudad. Son personas normales y personas que, bueno, tienen otros objetivos que no es el de delinquir, sino que es, creo yo, un objetivo mucho más puro o más interesante en cuanto al conocimiento en sí, a poder compartir información, que es lo que hoy se utiliza mucho. Porque uno cuando dice la palabra hacker imagina a Julian Assange, que es el líder del proyecto de Wikileaks, imagina a Edward Snowden, que es el de las filtraciones de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, filtró muchos datos de cuestiones vinculadas a las acciones en el exterior de los Estados Unidos, a la política exterior. Se piensa, entonces, desde una óptica más bien de un gobierno, es alguien que puede hacernos daño. Un hacker, entonces, no está para hacer daño en general. No, podemos decir que un hacker es una persona apasionada, un entusiasta de la informática. Y en ese contexto, digamos, tenemos personas que hacen de eso un buen uso. Comparten información con el objetivo de construir. Wikipedia es un ejemplo, por ejemplo. Es un montón de gente que un esfuerzo pone conocimiento a disposición. Y el hacker tiene mucho de eso, ¿no? Es lo que pudo aprender lo pone a disposición y a veces, bueno, en algunos casos eso se mal utiliza. Es una herramienta la informática. Entonces, hay personajes que hacen un mal uso. Después podemos juzgar si lo que se divulgó en el caso de Snowden y otros, si estaba bien o no hacerlo. Pero bueno, ahí ya es donde entra en juego otras cuestiones que tienen que ver con la ética personal. Bueno, ahí está la cuestión central. ¿Cuál es la ética que rige la vida del hacker? Los hackers, a lo largo del tiempo y por sucesos como el de Snowden y otros, empezaron a ser estigmatizados. Y tiene un sentido porque a veces afectan intereses de corporaciones. Muchas veces, por ejemplo, hay un caso el de John Leach Johansen, que es un noruego, que es un muchacho que a los 18 años logró romper el sistema de encriptación de los DVD. Con lo cual hoy el hecho de que haya DVD vendiéndose en la vereda y que se puedan hacer copias de películas tiene que ver con esa divulgación. Si él no lo hubiera hecho, no hubiera sido atacado. A lo mejor lo hacía otro, pero digo... Probablemente lo hubiese hecho otro. Es necesario que lo haga. Claro. Pero bueno, todas esas acciones que han sucedido a lo largo de la historia a veces afectaron los intereses de discográficas o de empresas de contenidos. Con lo cual es lógico que se estigmatice o que se haga ver como un personaje oscuro al hacker. Pero volviendo a lo de antes, creemos que es mucho más útil el hacker cuando comparte información y con esa información se pueden crear cosas nuevas. Como lo es, por ejemplo, el sistema operativo Linux, que es producto de gente que tenía esa filosofía hacker. Linus Torvalds y Richard Stallman, por ejemplo, que promocionaban esto de compartir la información y ahí es donde nace un poco el software libre. Claro. Que es la base de un montón de cosas que hoy tenemos funcionando, por ejemplo, un teléfono Android. Un teléfono Android. Sí. Funciona basado en ese principio entonces de información libre y de sistemas que se pueden modificar. Sí. Por ejemplo, Android está basado en el sistema operativo Linux. Como casi cualquier dispositivo, un router inalámbrico. Claro. Un montón de dispositivos que están basados en un proyecto que fue gestado con esa filosofía de compartir información y que eso permitió que un montón de gente en el mundo pueda colaborar y construir algo sólido y, bueno, un proyecto importante como para poder estar presente en infinidad de dispositivos. ¿Y cómo funciona la ética, digo, para divulgar datos? Que hay mucha gente que quiere que no se divulguen. ¿Cómo funciona la ética ahí? ¿Cuáles datos sí y cuáles datos no? Esto equivale a un contador, a un escribano, a un abogado, ¿no? Que maneja datos sensibles de personas y que tiene que tomar decisiones que van o no van con la ética. Tiene que encontrar su propio límite, ¿no? Sí, sí. La información cuando está en manos de alguien, bueno, va a depender de quién es ese alguien y qué quiera hacer con ella. Pero realmente la información está bastante vulnerable, diría yo. La sociedad ha ido mejorando en ese sentido a tratar de resguardar la información, pero siempre existe alguna puerta trasera, alguna cosa que falta hacer para que esa información esté bien resguardada. ¿Se acabaron los secretos? No sé si se acabaron, pero es muy difícil mantener un secreto porque con el tiempo tarde o temprano aparece una forma de vulnerar un sistema que se creía que estaba seguro. Hay gente que piensa que su teléfono es seguro y que puede mantener secretos a través de intercambio de información con su teléfono y no es tan así, ¿no? No es tan así. Diría yo que la mejor manera de tener la información segura es no guardarla en un teléfono. Bueno, suena duro decirlo, pero bueno, toda la información que circula básicamente es susceptible a que en algún punto de ese recorrido alguien la pueda tomar. O sea que ocultar cosas no es algo que se pueda hacer ni con un teléfono ni con una computadora. Si yo lo único que tengo guardado en mi computadora son las fotos de mis vacaciones, muy difícil que un hacker invierta semanas para tratar de entrar a mi máquina porque mi información no tiene demasiado valor. Ahora, si el premio que hay detrás es información como es Wikileaks, bueno, quizá haya mucho esfuerzo de varias personas en romper esa información y tarde o temprano se pueda hacer. Bueno, esto nos lleva al punto en el que tendríamos que hablar no solamente del esfuerzo, ¿no? Tendríamos que hablar de ocultar, de encriptar y de conceptos como el que vos mencionabas recién, este de la puerta trasera. O sea, en forma remota se puede acceder a un teléfono o a una computadora. Sí, bueno, muchas veces los teléfonos tienen, como una computadora o cualquier cosa, tiene puertas traseras, vulnerabilidades. Hay incluso agencias como la NSA de Estados Unidos que ha sabido de esas puertas abiertas y ha utilizado eso con intereses propios para poder obtener información de las operaciones de inteligencia que ellos realizan. Para espiar. Para espiar. Pero bueno, siempre hay puertas y hay veces que se conocen en ciertos ambientes, hay ambientes donde abunda este manejo de información, como puede ser la web profunda, la deep web, donde esa información incluso tiene un precio muy alto, porque puede abrir muchísimas puertas. Contame qué es la deep web. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata eso. La deep web viene a ser una especie de internet que está invisible a los buscadores. A los buscadores más usados. A los más usados, Google, Bing, que prefieran utilizar, no son buscadores que indexen ese tipo de páginas. Hay páginas donde hay determinados contenidos, que son en general contenidos más marginales, hay cosas bastante delictivas, pero están en una web, están en la web, pero no se encuentran esos contenidos a partir de un browser tradicional. Para poder llegar a esa web, necesito instalar otro browser y otra forma de buscar, que es bastante más, no es tan amigable como estamos acostumbrados. O sea, algo más difícil de manejar, digo, de utilizar. No, la clásica ventanita donde uno pone triple W, punto, esa no sirve. No sirve esa. Es un poquito más complicado, pero no es tan complicado. O sea, si ponemos cómo entrar en la deep web o cómo navegar, vamos a encontrar enseguida un tutorial que explica cómo hacerlo. Bueno, eso tiene que ver también con los hackers, ¿no? De esto de compartir y que hay tutoriales de todo hoy en día. Bueno, podemos entrar en esta deep web y ver qué hay. Pero la verdad que es navegar en un ambiente donde la piratería o el robo de información es habitual. Puede ser peligroso. Puede llegar a ser peligroso. En general, uno cuando navega en esa web y tiene sentido esa web porque es anónima, digamos, uno utiliza un browser que no deja tantos rastros como un browser o un Chrome o Internet Explorer el que utiliza. Claro. Pero de todas maneras, interactuar con gente en ese ambiente no es seguro porque qué cosas se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, comprar un arma o tratar de conseguir sustancias prohibidas, no sé. Hay miles de cosas que se mueven en ese ambiente que son invisibles, obviamente, a los navegadores tradicionales y que hacen difícil rastrear, ¿no? Obviamente, si no, estaría ahí el FBI haciéndose una fiesta. Pero, bueno, es algo que existe y que es bastante marginal y que, bueno, no se conoce tanto. ¿Estamos ante un cambio total de época con estos conceptos y estas cosas que están pasando? Es un cambio constante. A partir de que aparece Internet, que acá lo empezamos a usar hace unos 20 años, no para de generarse comunidades y culturas. Esto tiene que ver con eso. O sea, estamos hablando de comunidades hackers, comunidades más marginales. Hay un montón de cosas que conviven en Internet o gente que se pudo conectar, que antes era imposible hacerlo o muy difícil. Entonces, eso genera permanentemente cambios culturales después en la sociedad real. Juan Pablo, te queremos agradecer por la visita hoy a nuestro programa. Gracias a ustedes. Y por explicarnos todo esto. La visita es de Juan Pablo Manson. Se define como un hacker y no le tiene miedo las estigmatizaciones porque existe, y lo aprendimos juntos acá, una razón y una estructura de valores y de pensamientos dentro de lo que son los hackers para aportar cosas positivas a la sociedad. Como las que intenta aportar este programa, que llega a ustedes por el esfuerzo de la pantalla del 13 y de la Universidad Nacional de Rosario y que ha llegado por hoy a su final. Esperamos encontrarnos próximamente, todos invitados como siempre. Y recuerden lo que decimos al final de cada programa, las únicas personas que tienen límites son las que no sueñan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!